Hola a todos, hoy voy a presentar la plataforma de Wattie. Wattie es la plataforma que construye de WhatsApp y API oficiales y aquí se puede mirar un tablero de mandos y tiene funciones diferentes y aquí se puede elegir los filtros y también mirar los estadísticos de Wattie por ejemplo, estado de ticket, mensajes totales y cantidad también rendimiento de tus operadores, de tiempo de primera respuesta, de resolución y también cuándo chat que se responde también las estadísticas de mensajes enviados, recibidos y duración de los chats y todos aquí se pueden destacar para tu reporte o para análisis ¡Gracias! ¡Gracias!